Hola Libra, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vamos a analizar las energías de qué es lo que está a puntito de ocurrir con tu vida. Libra, espero que estés súper bien, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Muchas felicidades a toda la gente que está cumpliendo hoy, a la gente que ha cumplido y que está a punto de cumplir años. Que cumpláis muchos más y que sea, vamos a decir, el primer año de muchos más que están a punto de llegar a tu vida con mucha bendición y llenísimos de todo lo que tú quieras y más. Vamos allá Libra, empezamos por el Keeper y recuerda por favor que como esto es muy general puede que no te esté aplicando y en este caso pues échale un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Vamos allá Libra, viaje, dolencia, salón, mensaje inquietante. Libra quiere que le dejen en paz, sí, pero bueno. Empezamos por la carta de viaje y esta carta de viaje muchas veces nos habla de sí, de un viaje posfísico, de ir de un sitio a otro, de una situación a otra también. Y nos habla también de esas situaciones que van y vuelven, como por ejemplo tu cumpleaños es una cosa que pasa una vez al año, que va y después regresa y tal. Total, unas energías de algo también inestable, que puede que tú ahora mismo estés en un punto en el que no sabes qué quieres, no sabes si quieres, no sé, no te apetece nada, quieres estar tú solo. La energía de dolencia nos habla de que si tú ahora mismo tienes una relación sexual con una persona como si es la pareja, vale, por ejemplo, por ejemplo, que ahora mismo por cosas de la vida, por cosas cotidianas, hay un alejamiento que no estáis haciendo muchas cosas en común. Sencillamente, pues la intimidad y ya está, porque os une una cama, te está diciendo que va a ser muy difícil cambiar de la naturaleza de esta relación ahora mismo, más adelante, pues ya se verá, pero ahora mismo va a ser que no. La carta de dolencia también nos está hablando de alguien que necesita de tu asistir o que tú necesitas que te asistan en un viaje, que alguien que te oriente, por ejemplo, que tu amigo haya ido a China antes, tú ahora quieres ir, pues oye, necesito que me explique, que me orientes, que me guíes un poco. Pero que en general, en general, en general, algunos queréis alejaros o estáis hablando de esto o lo estáis siguiendo a pensar, buscando por Google algún sitio para irte porque quieres estar solo. Es una soledad por elección. Escojo, elijo estar a mi bola. La carta de salón, pues algunos de vosotros como consideráis que como tu vida, tú estás cambiando, vas a aplicar cambios también a tu alrededor. Vas a aplicar cambios que hay a tu alrededor y no sé, como si es cambiar de cosas de sitio, que hay mucha, mucha decoración. Dices, vamos a retirarlo todo y dejar las cosas a medio, o sea, no muy cargada. Energías de estar en tu casa, de intimidad, de una carta que te va a llegar a tu casa. Y este mensaje inquietante de verdad no tiene por qué ser nada negativo. Es una noticia o mensaje que se recibe y que te cambia de opinión. No tiene por qué ser una opinión buena que tenías y que de repente cambia a negativa. No, puede ser al revés porque es que solemos aquello de pensar que si es una desilusión es que sencillamente es algo negativo. No, puede ser una idea o una cosa, una opinión negativa que tenías acerca de una persona, de repente pasa algo que te cambia de opinión. Como si, por ejemplo, mi madre no se acordó de mi cumpleaños. Mi madre, seguro me, y se va a acordar esta persona, se va a acordar o te va a decir que oye, que no te llame ayer porque me ha pasado esto y lo otro y lo otro. Pero total, que esto se está viendo pues bastante bien, signo de Libra. Vamos a ver ahora el Tarot. O sea que no lo que nos está diciendo claramente de que aquí hay alguien que no se olvidó de ti. Porque esta energía de dolencia, ya te digo, alguien que se retira a base de, oye, de no siempre estar muy bien. Sencillamente quiero estar solo o sola. Vamos a ver, Libra, que te dice el Tarot acerca de esta situación, que esta o de otra, no sé. Vamos a ver que está a punto de pasar en la vida de Libra. Si he dicho un signo que no es de Libra, me disculpo, claramente es Libra, pero el que tiene boca se equivoca, ¿no? Vamos allá. Un paje de copas. Un ocho de bastos. El rey de copas. Y el siete de oros. Vamos allá. Signo de Libra. Empezamos por la energía de paje de copas. Y esto estamos hablando muchas veces de una persona que está ilusionada, es una persona que vive ilusionada. Puede que sea tu hijo, puede que sea tu hija, puede que sea un poquito más joven que tú, que viene a verte, que se está comunicando contigo. Porque es la energía de una buena comunicación. Lo que dijimos antes. Como si es una carta, como si es un WhatsApp da igual. Y más con esto, con la energía del ocho de bastos. El ocho de bastos, pues ya hablamos de esta energía de muchas comunicaciones, esta energía de también muchas veces del quejarse de la apatía de una persona. Como subconsciente, pues alguien está actuando así. Tu hijo a lo mejor se está quejando de que no nos llamas, no nos escribes, de que hace días que no sé de ti. O tú te estás quejando de la apatía de alguien hacia contigo. Aplícala a tu situación. Porque como si nos ha colado alguien aquí, pues claro, a lo mejor te des espejo. Pero que también dos energías que hablan de viaje. Puede que alguien se comunique contigo diciendo que va a verte. Que se va a comunicar contigo y ahora que va a verte, a visitarte de aquí una semana probablemente. O que en estos días estáis hablando mucho de este asunto. Pero que tú a lo mejor ahora mismo como que te apetece estar solo. Pero bueno, la energía del rey de copas nos habla de una persona que tiene las emociones dominadas, vamos a decir así, o bajo control. Es la energía de la sabiduría, es la energía de alguien del elemento agua, pistis, cáncer, escorpio o no. Porque esto es general. Pero que hablamos de una persona que fíjate, está mirando para allá. A lo mejor tú estás, signo de libra, que siempre te dicen que van a ir a verte. Que siempre te dicen algo de que, no sé, vamos a quedar y después no quedáis por lo que sea. Pero bueno, dejándote todo este asunto aparte, te están aconsejando las cartas que puede que tú estés un poquito sensible por A o por B. Te están diciendo que hay que actuar con sabiduría. Que puede que las emociones estén haciendo chup chup, pero que no explotes, al menos es lo que te dicen. Aquí hay alguien que viene a verte, aquí hay alguien que se va a comunicar contigo. Y con un 7 de oros es la energía también de la espera, la paciencia de una comunicación. Alguien aquí se está comunicando contigo y es una comunicación esperada. En el fondo, queríamos, pero que no me apetece. Es como que tengo hambre, pero es que no me apetece comer. No hay nada que me guste. Sí, no sé. ¿Nos ha ocurrido nunca que tenéis hambre y que no tenéis ganas de comer? Uy, a mí me pasa muy a menudo. Bueno, ahora ya hace tiempo que no, pero en general me pasa mucho. Una carta del 7 de oros habla de esa persona que está recibiendo menos de lo que realmente cree que va a recibir. No sé, aplícalo a tu situación. Por ejemplo, que te voy a ver, pero que nada más me voy a quedar contigo un fin de... Y tú te esperas que esta persona se quede contigo más. Por ejemplo, o que estas vacaciones duren un poquito más. Que tu jefe te iba a... Te dijo que te iba a dar unos días de permiso, pero de repente te está dando cuatro días y tú querías, pues, una semana. Vamos allá. Pero igualmente, fíjate qué buena energía te va a traer esto. Qué bienestar y qué energía más bonita te va a traer. Pero a ti te veo que no... Le vas a creer a nadie. Es que no le crees a nadie. Más que nada porque no te quieres ilusionar ya. Es una energía signo de libra de que... Vale, dices que me vienes a ver, por ejemplo. Bueno, pues ya veremos. Es una promesa. Y por lo que se está viendo, esta persona va a cumplir su promesa. Puede que se le esté complicando la cosa un poquito. Por lo que sea. Pero que te va a ir a ver. En el caso de que esto te va a ir... Alguien que te quiere ir a ver. Total, que la situación esta va a salir. Ya sea laboral o como sea, va a salir. Lo que pasa es que puede que se esté complicando un poquito la situación por cosas ajenas. Como que de repente... Yo qué sé. No hay autobuses. Como que de repente el billete del avión es muy caro y me espero hasta el fin de que viene. Por ejemplo. Todo lo que te digo es ajeno a él o a ella. Te veo muy atento. Te veo queriendo saber. Te veo con unas ideas de que... Muy claras. Muy... Que para alguien puede que sean unas ideas un poquito duras. Pero que te veo separando energías y personas de tu energía, de tu vida. O sea, como si viene genial y si no, pues no. ¿Qué quieres que le haga? Pero bueno. Libra. Para que veas. Yo sí que te digo aquí que hay energías bastantes buenas. Para un grupito pequeño de vosotros, ¿vale? Un grupito pequeño de vosotros, si esto es amoroso. Aquí hay dos. Yo estoy viendo las energías de dos. Una persona que probablemente esté casada. Una persona probablemente que tenga hijos o que esté en una relación. Y otra que lo único que quiere contigo es algo sexual. Es una persona que te quiere sacar de tu zona de... Esa zona de confort o de esa soltería a empujones. A ti no te veo salir. ¿Qué quieres que te diga? No te veo salir. Pero lo que te está diciendo esta lectura es mucho cuidado con quien se esté quejando de que en su situación no está bien. Esta persona no eres tú que puede. Pero que en esta lectura no. Esta persona que se está quejando es que no soy feliz. Es que no me llena. Es que esta relación o sencillamente vamos a quedar como tu jefe, por ejemplo, que soy, que no tenemos nada. Así que tenemos algún tipo de coqueteo y de la nada me empiezo a quejar de mi vida. Mucho cuidado Libra. Porque esta persona te quiere llevar al huerto nada más. Nada más. Y la otra persona que probablemente es de fuego, probablemente esta persona signo de Libra, pues no se está viendo una energía mala, pero que sencillamente esta persona pues ahora busca aquello de pasarla bien y ya está. Que ni es delito, ni es... Y aparte que no miente. Que te lo dice como tal. Se ve de qué va. Se ve de qué va. Pero que ya te digo que aquí tenemos las energías de un admirador secreto, que no es tan admirador, que si no es, está enamorado, enamorada. Tú también a lo mejor sí que lo estás, pero que su energía... Yo te digo lo que veo. Contigo no está. No va a hacer nada. Si dice si al final va a cambiar de su situación y vamos a tener una relación estable a un futuro, de momento no se está viendo. ¿Qué va? Esa persona está muy cómoda en su situación. Está muy... ¿Para qué iba a remover nada? ¿Para qué? Si en su casa ya está todo súper bien o en su relación está bien, está enamorada la persona esta, tiene dinero, tiene buenas emociones, tiene de todo y aparte tiene un tipo de vacío emocional. Por lo tanto, esta persona haga lo que haga, no se va a llenar. Yo lo siento mucho. Y bueno, esta energía no va a hacer nada y de su... Y aparte es que te tiene a ti. ¿Por qué va a hacer nada? Yo te digo lo que veo. ¿Vale? Después la gente empieza con que me dijo, con que no me dijo. Desde el principio se está viendo que esta persona va a ser que no. Así que bueno. Abre los ojos bien, Libra. En fin, esta ha sido tu lectura. Pues eso, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.